Estoy celosa, celosa, me siento herida, odio estos sentimientos, mamá, amamos hermana Mamá, papá, amas todos, escuchen nuestros llamados Pequeña hermana, sonríe, ama familia, viaja alegre Cariño, cariño, también me siento celosa, pero solo nos hace ver, algo que no tenemos Mamá, papá, amas todos, escuchen nuestros llamados Pequeña hermana, sonríe, ama familia, viaja alegre Piensa de nuevo, piensa de nuevo, piensa en las cosas que tienes Sé que eres una niña buena, no es bueno estar celosa Mamá, papá, amas todos, escuchen nuestros llamados Pequeña hermana, sonríe, ama familia, viaja alegre ¿Dónde está mi paleta? Amame mi piruleta Estas colores me hacen saltar Dulce y sabroso No puede resistirle el sabor ¿Dónde está mi piruleta? ¿Dónde está? Me encanta su sabor Voy a buscarlo Oh, ¿dónde está mi paleta? Rojo, azul y amarillo Los amos a todos En la dulcería elijo lo mejor En mi mano me da energía ¿Dónde está mi paleta? Extraño su sabor Voy a buscarlo Oh, ¿dónde está mi paleta? Oh, ¿dónde está mi paleta? Me hace saltar Voy a buscarlo Voy a buscarlo Oh, ¿dónde está mi paleta? Mi piruleta es la mejor Este es el mejor dulce Disfrutar el vacado Oh, piruleta ¡Te amo! ¿Dónde está mi paleta? Extraño su sabor Voy a buscarlo Voy a buscarlo Oh, ¿dónde está mi paleta? Rojo, azul, amarillo y verde Oh, huevo sorpresa ¿Qué hay adentro? Pam, pam, pam Huevo sorpresa, huevo sorpresa ¡Oh, piruleta! ¡Wow! ¡Sorpresa! ¡Es Papo Noel! ¡Ho, ho, ho! ¡Ros, azul, amarillo y verde! Oh, huevo sorpresa ¿Qué hay adentro? Pam, pam, pam ¡Huevo sorpresa, huevo sorpresa! ¡Oh, piruleta! ¡Wow! ¡Sorpresa! ¡Es el coche de policía! Rojo, azul, amarillo y verde ¡Oh, huevo sorpresa! ¡Qué hay adentro! Pam, pam, pam ¡Huevo sorpresa, huevo sorpresa! ¡Oh, piruleta! ¡Wow! ¡Sorpresa! ¡Es una excavadora! ¡Bien! 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 ¡Azul, amarillo y verde! ¡Oh, huevo sorpresa! ¡Qué hay adentro! Pam, pam, pam ¡Huevo sorpresa, huevo sorpresa! ¡Abre! ¡Wow! ¡Sorpresa! ¡Es un tractor verde! ¡Bien! 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 ¡Azul, amarillo y verde! ¡Oh, huevo sorpresa! ¡Qué hay adentro! ¡Pam, pam, pam! ¡Huevo sorpresa, huevo sorpresa! ¡Abre! ¡Wow! ¡Sorpresa! ¡Son grupos! Quiero palomitas, quiero palomitas Oh, tan delicioso, quiero comer palomitas Palomitas sabrosas, palomitas sabrosas Eres todo lo que quiero, no puedo esperar Quiero palomitas, quiero palomitas Oh, tan delicioso, quiero comer palomitas Palomitas sabrosas, palomitas sabrosas Eres todo lo que quiero, no puedo esperar Quiero palomitas, quiero palomitas Oh, tan delicioso, quiero comer palomitas Palomitas sabrosas, palomitas sabrosas Eres todo lo que quiero, no puedo esperar Quiero palomitas, quiero palomitas Oh, tan delicioso, quiero comer palomitas Palomitas sabrosas, palomitas sabrosas Eres todo lo que quiero, no puedo esperar Mami va a trabajar Mami no quiero que lo hagas Cuando no estás a mi lado te extraño Mami te extraña, mami te extraño Pero ella me hace feliz Mami piensa en ti, mami piensa en ti Ella se siente mejor Mami va a trabajar Ay, no mamá, ¿qué hago sin ti? Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Me siento muy solo Mami te extraña Mami te extraño Pero ella me hace feliz Mami piensa en ti, mami piensa en ti Ella se siente mejor Mami va a trabajar Mami no me Mami no me Manzana roja Pepino verde Platón amarillo Om nom 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 Mmm, delicioso Sintiéndome mal Necesito ir Muéstrame el camino al baño Au, au, au Abre la puerta Oh, oh, oh Ya no puedo aguantar Me siento mejor ahora Piruleta rosa Piruleta azul Piruleta naranja Om nom nom Mmm, delicioso Sintiéndome mal Necesito ir Muéstrame el camino al baño Au, au, au Abre la puerta Oh, oh, oh Ya no puedo aguantar No puedo aguantar Me siento mejor ahora Pastel marrón Pastel morado Pastel blanco Mmm nom 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 Mmm, delicioso Sintiéndome mal Necesito ir Muéstrame el camino al baño Oh, oh, oh Abre la puerta Ah, ah, ah Ya no puedo aguantar Ah, ah Ah, ah Mmm, me siento mejor ahora Ajá Manzana roja Pepino verde Platón amarillo Oh, nom 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 Mmm, delicioso Sintiéndome mal Necesito ir Necesito ir Muéstrame el camino al baño Au, au, au Abre la puerta Oh, oh, oh Ya no puedo aguantar Yeah Mmm, me siento mejor ahora Perú 0 Oh, oh, o Abre la puerta Oh, oh, oh Ya no puedo aguantar ¡Yeah! ¡Ah! Me siento mejor ahora Pastel marrón, pastel morado, pastel blanco ¡Delicioso! Sintiéndome mal, necesito ir Muéstrame el camino al baño ¡Oh, oh, oh! Abre la puerta ¡Ah, ah, ah! Ya no puedo alcanzar ¡Yeah! ¡Me siento mejor ahora! ¡Oh, no! ¡Sharp! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ajá! Rojo, verde y azul Hay tantos colores Todo el mundo los conoce Jóvenes y mayores Nosotros vivimos el mundo tan maravilloso ¡La, la, 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 la! ¡Oh, no! Rojo, verde y azul Hay tantos colores Todo el mundo, los gomas en jóvenes y mayores Vivimos un mundo tan maravilloso La, 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 la Oh, no! Rojo, verde y azul Hay tantos colores Todo el mundo, los gomas en jóvenes y mayores Vivimos un mundo tan maravilloso